Tal vez yo quisiera empezar con una pregunta para Alejandro y para todos, mientras tomo las preguntas aquí que tenemos, y es la cuestión de esta definición de qué es documentar hoy, porque bajo lo que nos planteaste, digamos en tu maravillosa participación, nos dijiste, bueno, tanto Marcos López como Wang, bueno, el chino, Wang King Song, se definen a sí mismos como fotógrafos documentales, entonces yo quisiera de pronto ir tanto de, creo que hasta de todos, o sea, este fenómeno de lo documental y definirse como fotógrafo documental, ¿cómo lo ven en el presente? Bueno, una de las cosas que más se está afirmando ahora mismo es que la relación que tenemos con la realidad es absolutamente subjetiva, hay quien afirma que hay tantas realidades como personas, no vemos lo mismo, lo vemos en función de nuestra propia subjetividad, etcétera. Documentar significa plasmar en imagen tu propia percepción subjetiva en base a tus relaciones con el mundo, etcétera, etcétera. De manera que es absolutamente cierto, puesto que en ningún momento pretende asumir o llegar al papel que ha ostentado la fotografía en un determinado momento, que es lo que está delante de la cámara es un medio inocente, lo que está delante de la cámara la fotografía simplemente lo traduce. Bueno, pues estamos en otro momento. Esto que dice Alejandro es importante también en términos de los festivales de documental, por ejemplo, ¿cómo se traduce eso? Los festivales de documental hoy en día, para fortuna, ya no es lo de antes, ya no son estos mamotretos didácticos, pedagógicos, aburridísimos, sino que el documental se convirtió en una experiencia profundamente creativa, de libertad formal, lejos de los problemas de la verdad, de los problemas del didactismo político, del didactismo económico. Y allí es donde realmente, me parece a mí, están pasando las cosas más interesantes, porque allí es donde confluyen una cantidad de géneros que no encuentran su espacio, que no encuentran su lugar, y el único espacio y lugar que los acepta es el documental, que no tiene nada que ver con el documental de antes. Entonces, a mí me gusta mucho citar una frase de un cineasta francés, Jean Vigo, que decía, el asunto no es el documental, el asunto es el ojo documentado. Parece que ahí está también la clave en ese quehacer, que combina la creatividad, pero también con la investigación, con la intuición profunda, con la experimentación formal incluso. Eso es lo que hace ese campo ampliado de lo documental. Sí, solo me gustaría decir que hay otro campo, que es la antropología visual, que los documentales están yendo en la dirección opuesta. O sea, si no tienes tú mismo, si no estás tú mismo en la película, entonces, como antropólogo, entonces no cuenta como un documental. En cambio, hace 20 años, si tú te metías en el documental o te expresabas en el documental, entonces no era un documental. Una pregunta que a mí me interesa también, pues que la discutamos, pero dicen que es para James, por lo que habló de la materialidad de la imagen. ¿Cree que la materialidad de la imagen aporta aspectos importantes a la pregunta qué se hace teniendo en cuenta su trabajo académico acerca de la imagen? O sea, y a mí me interesaría adicionar a eso. ¿No será que esta cuestión sobre la materialidad de la imagen lo termina volviendo una cuestión fetichista? Sí, sí, sí que creo. Sobre todo en este campo de la teoría de las cosas. Sí, sí, y lo sabemos, los teóricos lo saben y los practicionistas lo saben. Bueno, yo mencionaba ese comentario que hace Molly Nagy sobre el blanco sobre el blanco, donde dice que de alguna manera es el tránsito de la pintura a la superficie de proyección. Pero sin embargo, blanco sobre blanco es pintura. Y si uno se acerca, ve los trazos y ve las huellas del pincel y ve textura y ve materia. Así sea el grado cero, digamos, de la materia de la imagen. Ahora, por otro lado, y retomando estas manos de Pollock y estas manos de Rublieff, es pura materialidad, digamos, la huella de alguna manera también es materialidad. Así no sea representación de imagen. Sí, yo diría que mucho de esto depende del contexto histórico. Porque si ahora estuvieran aquí y hablaré con él de su materialidad, él estaría enfadado porque no sería lo suficientemente idealista. Pero en la fotografía convencional tenemos todos estos catálogos que no estamos hablando de la superficie de la fotografía. O sea, nadie lo está rechazando, sino que no están haciendo nada. Si están hablando de la descomposición de la imagen, en términos formales también. Entonces, eso podría ser algo que tiene que ver con la materialidad. Siento que la están destruyendo también en algunos casos de manera material. Y creo que en la tradición latinoamericana hay muchos casos en que el soporte, también porque no hay acceso a un papel fotográfico bueno o algo, empieza a haber una especie, y esto es un comentario en una pregunta, de descomposición del soporte en sí. Creo que aquí hay muchos artistas que están haciendo ese tipo de trabajos. No sé si estás de acuerdo. Que también hay una cosa como de, una cuestión de atacar el soporte, como una violencia contra el soporte en muchos casos. Yo lo que veo es que sobre todo hay una descomposición de la materia, porque los artistas no saben cómo hacen las cosas. Y se descomponen, y si las imágenes se borran, y las fotografías se desaparecen. Eso también, pero resulta en algo muy interesante también ese desconocimiento, tal vez sí, además aquí nunca ha habido academias de fotografía, en Colombia no, el estudio de la fotografía ha sido como… Pero ahí aparece también el problema, digamos, ideológico, de la conservación. Entonces, yo compro un papel carísimo porque me garantiza que los pigmentos van a durar 100 años. Entonces, debo comprar ese papel, esos pigmentos, que de lo contrario mi obra no vale, no está en el estatus del mercado internacional, por ejemplo. Sí, es bastante paradójico incluso… ¿Quieres decir algo? No, por favor. Bueno, esto es lo que estás diciendo. Yo creo que es muy útil distinguir entre idolatría y iconoplasma en como dos otras palabras, que es iconofilia y iconofobia. Entonces, idolatría y iconoplasma serían las cosas que la gente mataría o se moriría, o la matarían por imágenes, pero la iconofilia es un término reciente del siglo XX, para el siglo XXI, para gente como nosotros, y la iconofobia, desde un punto de vista político, a gente que no le gustan estas fotos, que no se van a morir, por eso no nos van a matar, pero está bien porque hay como una especie de barrera que realmente nos gustan mucho las imágenes o no nos gustan nada las imágenes y las atacamos. Me gustaría saber también de pronto, James, la tendencia cada vez más narcisista de la imagen en términos individuales, porque como ya todo el mundo tiene acceso a una cámara en su teléfono, ya la tendencia no es hacer imágenes de las cosas, sino de uno con las cosas. No sé si ha pensado en eso alguna vez. Sí, claro, por supuesto, y esto también es una gran exhibición, y también todas las posibilidades documentales, cantidad y cantidad de fotos. Las imágenes que mostraste, Alejandro, también tienen mucho que ver con eso, con el autorretrato, con esta cuestión de mostrarse como otro también, y esta cuestión de la identidad, creo que es algo que se ve mucho en las prácticas que mostraste, y de hecho, eso me gustaría vincularlo, la cuestión de la identidad, aprovechar ya para hablar de un tema que tiene que ver con cómo es esta cuestión del centro versus la periferia. ¿Es algo que vale la pena seguir reiterando en el discurso sobre lo fotográfico, o sea, el centro mirando a la periferia, o realmente ya se está disolviendo eso, o cómo lo sientes? Bueno, la cuestión para mí es que llevamos el grado de velocidad en nuestra relación con las cosas, ahora mismo, en presente, que hace que los temas pasen inmediatamente de moda, hay asuntos que deben ya estar superados, centros, periferias, etc., pero siguen estando activos, nos guste o no. Lo que sí es cierto es que la aspiración, esa guerra que ha habido siempre entre París, Londres, Nueva York, sí que está desplazada hacia otro sitio, no es que vaya a haber otros centros, sino que estamos en una sociedad multicentro, y eso está muy claro en Asia. Eso no significa que no se mire a lo que se hace en Nueva York, pero sí que significa que se está mirando mucho a lo que se está haciendo en Tokio, o a lo que se está haciendo en Seúl, es decir, en términos de justicia, se está repartiendo la atención, no se mira solamente a un sitio. Y todo lo que tiene que ver con autorrepresentación puede entenderse de dos maneras. Una, el acceso a la dignidad, el primer paso pasa por la autorrepresentación, es decir, que no te representen los otros, que no digan qué es lo que tú eres. Y, por otro lado, ese narcisismo, que lo único que ha ocurrido es que ha tenido un acceso a la visibilidad. Es una anécdota un poco graciosa de mi época en la que estaba haciendo el servicio militar y había que hacer guardias, y enfrente de la torreta donde se hacían las guardias, se veía a una chica que se preparaba todas las tardes para salir. Y era muy divertido porque se pasaba una hora ensayando cada uno de los gestos, etc. Y nos parecía una suerte de pornografía tener acceso a eso. Y ahora eso se hace con toda naturalidad. Lo digo desde la mirada masculina, pero los adolescentes dedicábamos al espejo un número de horas tremendo. Es una cuestión de lo que se sabía que ocurría, simplemente tiene un acceso a la visibilidad, solo que lo tiene y perdura durante muy poquito tiempo. Son imágenes de tránsito que, como en Misión Imposible, se desvanecen a los cinco segundos. Solamente quería decir algo sobre la proliferación de millones y millones, por ejemplo, de selfies, porque es una gran oportunidad de museos y galerías. Hay muchas instalaciones que hablan de la infinidad de imágenes que hay en este momento circulando. Y yo solamente conozco a una persona que está trabajando en la interpretación de estas imágenes en millones, porque no estamos mirando en uno o dos. Es Lev Manovich, él es alguien de computadores y él analiza un millón de selfies al mismo tiempo. Y cuando hacemos esto, lo único que podemos concluir es, la mayoría están sonriendo de pronto en Colombia o están sonriendo más en México. o qué tanto está girada, por ejemplo, una selfie hacia un lado, hacia el otro. Pero es un desafío para el mundo del arte mantenernos con esta velocidad de interpretación, porque hay mucha generación. Y una pregunta que creo que conecta además todo lo que hemos visto. Quiero destacar que además este seminario plantea, y por eso las preguntas van de un lado al otro, la imagen es una cuestión que abarca demasiado, debe haber muchas expectativas en relación con temas a tratar, pero creo que aquí se trataron puntos clave de discusión y de reflexión. Y me gustaría, porque creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, pero hablar un poco de la ética que hay detrás de la apropiación, por un lado, pero también de la teatralización y la construcción de las imágenes en la contemporaneidad. Creo que José Alejandro lo trató, pero por ejemplo, Carolina ya no está con nosotras, pero en estos contrastes que ella plantea entre artistas, y lo otro también que mencionabas tú, de esta fluidez que tiene que haber, respecto a quién lo hizo primero, o simplemente si hay una… no me acuerdo cómo fue que lo denominaste, pero me encantó. La simultaneidad, que las cosas están en la misma frecuencia, que me encanta porque creo que hoy en día hay una cuestión sobre la autoría, de quién lo hizo primero. Entonces, hay varios puntos éticos que me gustaría que cada uno de pronto discuta, alguno que le interesa en relación con la imagen hoy, puede ser este de la autoría o puede ser también la cuestión que relaciona la intención de un fotógrafo cuando está haciendo una reportería o de un artista cuando está un poco asumiendo esa función de documentador y que realmente está de pronto usando, instrumentalizando o construyendo algo y eso puede perjudicar sin duda alguna la percepción que se tenga de ello. No sé quién quiere empezar. Yo creo que está también muy ligado al problema del capital, y las imágenes como concreción de un capital porque son imágenes que cuestan y se venden, se entran en una compra-venta. Una anécdota a propósito de Jesús Abad que tanto se ha mencionado acá con más que justa razón. Una vez yo le mostré un catálogo donde yo había publicado una fotografía que había tomado de una revista que se llamaba Cambio 14, una revista que ya no existe. Y para mi sorpresa Jesús Abad me dice, ¡Ah, esta foto es mía! Yo, ¡uy, Jesús, qué pena, por favor, discúlpame! Yo no sabía que era tuya, no tenía los créditos, decía solamente Cambio 14, de haberlo sabido te hubiera pedido permiso. Bueno, esto fue hace bastante tiempo. Me dijo, no, tranquilo, es que esa foto ya no es mía. Y dice, ¿pero por qué? Porque es que en la época en que él trabajaba como periodista y muchos otros supongo, había un contrato con los grandes empresarios de los medios y era que el empresario le entregaba tres rollos de fotografía y el fotógrafo tenía que devolver tres rollos de fotografía. Y esas fotos ya no le pertenecían a él, le pertenecen al periódico. Entonces, ahí hay una cosa muy infame y que hace parte del mundo contemporáneo, efectivamente. Se vuelve insoportable este asunto de derechos y de pagar derechos cuando uno lo que está haciendo es citando, por ejemplo. Es como si yo pagara por citar una frase de Roland Barthes, entonces tengo que pagarle a la editorial. Se vuelve una cosa delirante, ante lo cual uno toma siempre la vida de la piratería, porque obviamente... Eso vamos bien aquí en Colombia, cogemos el medio y lo deshacemos, porque no sabemos, somos piratas. Decía Cuauhtémoc Medina, en México lo único que se respeta es la ley de la gravedad, pero ya estamos trabajando en eso. Bueno, la cuestión de la ética es como la verdad, es una cuestión de consenso, es ver qué es lo que piensa cada uno que es la ética o qué es lo que piensa cada uno que es la verdad. Yo volvería sobre el tema. Yo iba a haber hablado sobre la iconoclastia, pero sabiendo que estaba José Alejandro detrás, se dijo, está más guapo callado. Pero sí es cierto que hay una obsesión que no es del todo visible, que está ahí latente, y es que en todo lo que tiene que ver con cuestiones de ética, y especialmente en el arte contemporáneo, la imagen tiene que estar atravesada por una justificación, que es de alguna manera el paradigma de la iconoclastia protestante. Es decir, la verdad está en un texto, por ceñirnos algo, en un texto que es la Biblia, en donde no caben interpretaciones, ni siquiera Lutero concedía una oportunidad a las metáforas. Está ahí descrito. Y la imagen tiene esta capacidad polisémica y eso contradice la posibilidad de tener bajo control la emisión de un significado concreto. De manera que, si uno cataloga eso en términos no de ética, sino de lo que presentaba José Alejandro al principio, de un fine de no sé cuántos dólares por felonía, por no seguir estrictamente lo que se debe derivar de una representación, entonces estamos hablando de una cierta ética. Pero es curioso que esa misma fascinación, que esa misma pasión por mantener como significado único y obligatorio un texto en un libro, la tenía también el libro rojo de Mao, la revolución cultural. O sea, es curioso que eso se lea siempre, o se haya leído siempre en términos de ética, una vez perteneciente a la revolución, pero las metáforas, etcétera, parece que ya hay un extra de libertad que merece la pena estar controlado. Ahí yo creo que la ética también tiene que ver con no dejarle todas las imágenes al mundo de la televisión, por ejemplo, o dejársela al mundo del entretenimiento. Ahí la ética también es como tomar una distancia, tomar una resistencia, revisar esas imágenes, volverlas a mirar, volverlas a montar de otra manera. Eso creo que también podría obedecer a una cierta ética. Hay una cuestión que me pareció muy interesante, y es lo ético, y tú lo mencionaste, James, es el uso de la imagen para cuestiones de guerra y para cuestiones médicas. Y lo que tú decías, de si alguien se muere, pues finalmente estás matando a través de una imagen, no sé, es como una cuestión que me quedó sonando y que tiene que ver con esto. Entonces, me parecía interesante si nos puedes hablar de eso. Bueno, voy a decir algo al respecto. Ya que estás hablando de la fotografía y de los periodistas, a veces hay una desconexión entre estos. Hay veces los periodistas toman, por ejemplo, fotos de muertos. Hay un libro que se llama Body Hard, y son cosas separadas. Hay un premio también de periodismo, que es solamente de la estética de las fotografías. En el tsunami de Tailandia había una foto de una mujer en la playa, y ella estaba en duelo por una persona que había muerto. Y era una foto hermosa, era una foto estética. Y en este periodismo fotográfico, la ética en realidad no está muy resaltada. Para mí hay un tema que tiene que ver con la ética, que es muy importante y que veo mucho hoy, y es como la cuestión de la representación del otro, y desde dónde se hace y quién puede hacerlo. Y creo que, no sé si hay artistas acá, fotorreporteros, pero creo que es sumamente importante también la cuestión de cómo se representa al otro y quién es legítimo y desde dónde se está hablando. Pero como ya tenemos que cerrar, entonces, pues nada, son preguntas que quedan abiertas. Nuestra intención en ninguna medida era como plantear teorías cerradas, pero por lo contrario, sí dejar reflexiones para todos. Esperamos que hayan disfrutado del seminario. Para mí fue un honor poder compartir con todos ustedes. La verdad, fue interesantísimo. Sí, sí. Gracias. Hable, soy muy abierto que me escriban en mi correo electrónico. James está a punto de publicar, pues a punto no, hace cinco años, un libro de sus textos, de una compilación de textos en español, aquí en Colombia con la Universidad de los Andes, y no lo han podido hacer por los temas de derechos de las imágenes. Sin embargo, él es muy activo y una de sus maneras de hacer crítica de arte hoy en día, para los que estén aquí y les interese, es que él está publicando fragmentos de textos que él no ha terminado de escribir para que la gente participe en una especie de foros. Él es muy activo en internet, entonces, pues también siéntanse abiertos a aprovechar este tipo de plataformas que la verdad para mí no tienen muchos antes, pues es muy interesante. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y ojalá vayan a la vuelta. Gracias.